En el inmenso continente africano se desarrolla uno de los espectáculos más impresionantes de la naturaleza, la migración de los ños. Estos majestuosos animales emprenden cada año una épica travesía que los lleva a recorrer miles de kilómetros en busca de pastos frescos y aguas cristalinas. Un viaje fascinante lleno de aventuras y desafíos. Todo comienza en las extensas praderas de Serengeti, en Tanzania, donde miles de ños se agrupan en manadas masivas. El sol brilla en todo su esplendor mientras los ños empiezan a inquietarse, como si supieran que ha llegado el momento de la partida. Es un espectáculo impresionante ver cómo estas enormes manadas se congregan, brincan y emiten sus característicos bramidos. La migración está a punto de comenzar. Es un día soleado en el mes de mayo y las primeras manadas se ponen en movimiento. Miles de ños se dirigen hacia el norte en busca de pastizales frescos. Las crías, minutos después de nacer, corretean junto a sus madres, quienes los protegen con gran dedicación. La tierra tiembla bajo el estruendo de sus pezuñas y las nubes de polvo se levantan en su estela. El camino de los ños está lleno de desafíos y uno de los primeros es el río Grumet. Cada año, cruzar este caudaloso río es una prueba de valentía y resistencia. Los cocodrilos aguardan sigilosos, acechando oportunidades para cazar a los más débiles. Con un coraje impresionante, los ños se lanzan al río nadando con ímpetu para lograr al otro lado. Algunos, lamentablemente, son presas de los hambrientos cocodrilos, pero la mayoría logra salir victoriosa. Avanzando hacia el norte, los ños se encuentran con vastas extensiones de tierras áridas y desérticas. El ardiente sol castiga implacable a estos viajeros, pero su instinto y resistencia los impulsan a seguir adelante. Se agrupan en busca de sombra y cuando llega la noche, el frío los obliga a mantenerse unidos para conservar el calor. A medida que avanzan hacia Kenia, los ños se encuentran con una de las mayores maravillas naturales del mundo, la Reserva Nacional Masai Mara. Aquí, los meses de julio y octubre, se produce un espectáculo sin igual conocido como la Gran Migración. En esta, los ños se unen a millones de cebras y gacelas en su búsqueda de tierras más verdes y fértiles. El corazón de la Gran Migración se encuentra en el río Mara, donde los ños enfrentan nuevamente la prueba del agua. Miles de animales se reúnen en las orillas, mientras los más valientes se lanzan al agua de nuevo, enfrentándose a la corriente y a los peligros que acechan bajo su superficie. En un cruce caótico y emocionante, con la presencia de depredadores acechando en las sombras. Uno de los momentos más impresionantes es cuando los ños deben superar una empinada y peligrosa pared de roca. Cada año, algunos individuos mueren en el intento, pero su sacrificio permite que los demás puedan seguir adelante. La supervivencia del más fuerte y resistente es una ley inmutable que se manifiesta con crudeza en este desafiante obstáculo. Es un ejemplo claro de cómo la naturaleza exige adaptación y fortaleza para sobrevivir en un mundo donde las adversidades son parte inherente de la vida. A medida que la migración avanza, los ños encuentran refugio temporal en la región del Lago Victoria, donde pueden reponer sus fuerzas antes de enfrentar el último tramo de su travesía. Aprovechan las aguas frescas del lago y los pastos exuberantes para recobrar las energías, y las crías aprovechan para fortalecerse y crecer. Es un momento de descanso y regeneración para estas valientes criaturas que han recorrido una distancia impresionante para mantener su existencia y asegurar la de las futuras generaciones. A lo largo de esta asombrosa travesía, los ños deben enfrentar otros obstáculos, como depredadores feroces como los leones, leopardos y hienas. Pero su instinto gregario y su cooperación como manada les brinda una ventaja significativa en esta batalla para la supervivencia. Durante su travesía, fertilizan la tierra, lo que favorece el crecimiento de nuevas plantas y atrae a otras especies que dependen de los recursos generados por esta migración. La siguiente etapa de la migración lleva a los ños nuevamente de regreso a Serengeti. Es un ciclo perpetuo, un viaje ancestral, que se ha repetido durante miles de generaciones. Al llegar a su punto de partida, los ños encuentran nuevamente las prateras verdes y abundantes, que ahora contrastan con los secos pastizales que dejaron atrás. Es un reencuentro con el hogar y una muestra de la inquebrantable conexión que tienen con su territorio. Este cierre del ciclo marca el fin de una travesía emocionante y agotadora, pero también el inicio de un nuevo ciclo de vida y renovación en la naturaleza. Un verdadero símbolo de la vida y la lucha por la supervivencia en la naturaleza. Un verdadero símbolo de la vida y renovación en la naturaleza.